4-3 hombre pone Claudio Stébler en la barrera para afición deportiva se suma uno más, Chimpa Gómez está Rivero, Rivero, Ponce Gómez 4 hombres en la barrera, por arriba ¡Ahhh! Volando Stébler en un ángulo para afición deportiva Claudio Stébler juega ahora para Verdun, Verdun para Negrito Bordón lo habilita Chimpa, Chimpa, Chimpa Gómez que está habilitado en el área, hay que pegarle y afuera, es Urga Chimpa el derechazo cambiando luego cambia para Matías Rivero, Matías Rivero que tiene le va a pegar al arco Valiente, 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 Valiente lindo derechazo el mono Monetti Valiente que la sacó cuando la pelota iba al arco juega Valiente con López tiene la pelota López jugando con Velázquez Velázquez la tiene la muestra Velázquez Juego para adentro, para Mancilla Mancilla tiene la pelota corta Brian Verdun la mandó, en campo le va a pegar Gómez quiere pegarle Gómez le pegó desde lejos Gómez y la manda le va a pegar el negrito Bordón le pega el negrito Bordón pasado se la deja para Verdun y Verdun juega al arco sacudar la pelota a Verdun Verdun que juega con Verdun, Verdun con Ponce Ponce que está habilitado para Gómez Gómez quiere probar y la pelota que se va rebota en Echeverría le quedó para Chimpa Gómez Gómez que quiere tirar de zurda las manos del arco Valiente Mati Rivero despega el Mati Rivero el punto penal golo solo, solo Gómez está haciendo fuerza le pega Ponce al arco Valiente y palo y se va la pelota afuera Valiente que vuela para las cámaras de afición deportiva ahora Tiroesquina le va a pegar Lugo se salvó Huracán le va a pegar Lugo ya tenemos los cuatro clasificados Edom Huracán Gignasia lo que fue para Sabiola Sabiola tiene la pelota levanta la cabeza pasa por atrás Lope llega Lope llegó Lope se la muestra a Peña tiro al centro para Capello Capello que le va a pegar Capello que le va a pegar al arco otra vez le queda la pelota saca Berneri le quedó la pelota fuera, fuera, fuera fuera, fuera con la segunda travesaño de Capello se salvó estudiante y falta 38 minutos Capello Capello que hace la personal sigue Capello juega para Tarcevit Tarcevit juega para Sabiola Vera Sabiola Vera el saludador en mancha no se la dejaron para Bianchi Bianchi para Sabiola Vera quiere pegar el arco le queda para Bianchi tira el centro le quedó para Capello 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 gracias Lucero sigue Vera que tira el centro para Bianchi Bianchi que la mete otra vez se tira el centro y yo lo espero para la cámara la que se siente por arriba ¡Gracias!